Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heiker Chávez, tengo 25 años y soy medidor. Mi principal miedo, podría decirlo, es salir de noche. Una caracas insegura que te reduzca tu juventud, tu diversión. Entonces, bueno, nada, me toca evitar ciertas horas, salir solo, ir siempre a un sitio que yo sé que voy a estar seguro, un sitio encerrado. Y tal vez esta falta de cultura en el país, bueno, obviamente también de la mano va el miedo a la oscuridad, pero esa sí ya la evito de distintas maneras.